Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este jueves 8 de agosto de 2019. Le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñenme. Comienzo informándoles que la Brigada de Solidaridad Venceremos, que realiza un recorrido por varios territorios del país, llegó hasta el Monumento Nacional de las Coloradas en el sureño municipio de Niquero. En su recorrido ofrecieron su admiración por la tradición de lucha de nuestro pueblo, a la vez que mostraron su posición de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. La periodista Inés Castro Machado nos amplía a través del siguiente reporte. Miembros de la Brigada de Solidaridad Venceremos, procedentes de los Estados Unidos, que realizan la edición 50 de su visita a nuestro país, conocieron sobre la epopeya de los expedicionarios del Yate Granma en el Monumento Nacional que recoge la historia y hazañas de los combatientes que, liderados por el comandante en jefe Fidel Castro, arribaron a las costas orientales en busca de la libertad el 2 de diciembre de 1956. El agradecimiento al pueblo cubano y las muestras de respeto y admiración ante la historia revolucionaria y el ímpetu de lucha fueron explícitos en cada palabra de los brigadistas, además de expresar su oposición al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense a nuestro país y las medidas de recrudecimiento que se han incrementado con la actual administración republicana. Para nosotros, viniendo de Estados Unidos, es un importante intercambio, viendo otro punto de vista de cómo una sociedad se organiza, desarrolla, utiliza todos los recursos posibles para el beneficio del pueblo, de la población. Con todas las dificultades que se han presentado, especialmente con el bloqueo. Yo entiendo que la fuerza de los Estados Unidos le cae duro en este país. En toda su historia está envuelta en la historia nuestra. Y por eso yo siento que nosotros tomamos una parte en todo esto. Y necesitamos estar informados para poder regresar después a educar a la gente que tiene mucha falsa información sobre Cuba. Palpar la historia de Cuba desde cerca y sentir como suyas las experiencias de lucha de los cubanos son razones esenciales para los miembros del contingente 50 de la Brigada Venceremos, que desde las coloradas, en Niquero y otros territorios granmenses, mostraron su solidaridad con el pueblo cubano y su disposición de continuar luchando por las causas más justas. Inés Castro Machado, en directo. Gracias a la periodista Inés Castro Machado. Nosotros seguimos con otras informaciones de interés. Fuerzas de los Ministerios de la Construcción y la Agricultura en Granma continúan trabajos en la planta de beneficios de granos que se ejecuta en la comunidad vallamesa del Contri. La obra, cuyo propósito es mejorar la calidad del frijol que se le entrega a la población y el maíz, destinado al alimento animal, dispone de todas las condiciones para asegurar su terminación en el primer trimestre del próximo año, como está previsto. Y por último, les informo que ya está disponible la última versión de la aplicación Transfer Móvil, ahora con nuevas y atractivas prestaciones, junto a un mejor diseño que permite al usuario acceder de forma fácil y segura. Para quienes disponen de la misma o desean acceder a tan importante servicio, pueden descargar la APK de forma gratuita en el sitio cubano www.apkalis.cu. Transfer Móvil es una plataforma informática para suscriptores de la red celular que permite desde cualquier terminal móvil realizar el pago online de servicios públicos y gestionar bienes de telecomunicaciones. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de esta ronda informativa. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, www.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en nuestra provincia de Granma en materia informativa. Le estaré esperando el próximo lunes, justo a las 12 del mediodía. Tenga una excelente jornada, buen fin de semana.